Este es Abinader de Visita en la Casa, de quien la Procuradora Fiscal de la Vega identifica como Miguel Arturo López Habría introducido al Sistema Financiero Nacional más de 7 mil millones de pesos Por mejor que usted sea en matemáticas, le resulta difícil contar tantos cuartos Eso nada más lo hacen en el PRM, placa oficial con propaganda política Placa oficial con propaganda política, el PRM Además de la movilización de todos esos recursos en el Sistema Financiero Nacional Esa familia llamaba muchísimo la atención en la vega y zonas aledañas Por la ostentación que hacían de todos sus bienes de carros de alta gama, carros lujosos Y dos helicópteros que volaban los aires nacionales Y nadie, nadie, nadie se impactaba Ninguna autoridad judicial competente Ningún representante del Ministerio Público le llamó la atención Tanto lujo, tanta ostentación, el oro pel El pueblo de la vega va a respaldar y va a determinar que esta persona lo que es una víctima del sistema Del poder El hecho es que también los dos hijos, dos de los hijos de la familia López Pilarte También están vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos Uno de ellos fue regidor por el PRM por la vega Y esto nos deja a nosotros una lección Y nos pone a pensar duramente en la necesidad de fortalecer los mecanismos de depuración De los candidatos y de las personas que quieren ocupar cargos de elección Nunca antes en nuestra historia había ocurrido algo como esto con un candidato presidencial Este es Abinader bajando del helicóptero que pertenece a Miki López Acusado de narcotráfico y lavado de dinero Sale con un bolso sospechoso Porque Rosa, Amalia Pilarte, pese a que todo el mundo sabía que su familia completa estaba vinculada a estos actos Del narcotráfico fue la diputada más votada por la vega Y esa, esa es, esa es la práctica que tenemos que eliminar Esa es la práctica que tenemos que cortar Evitar que el dinero sucio, que el dinero del narcotráfico, del sicariato y de delitos conexos Vaya a ocupar cargos importantes Es un cargo de tanta relevancia como una diputación, una senaduría Que es la instancia del Congreso Nacional donde formamos las leyes por las que nos regimos Gracias por continuar con nosotros en este matutino su mundo Ya ha llegado el momento de tratar algunos temas de interés nacional e internacional para todos ustedes Así es Lorenz, José Tomás Tengo para decirle lo siguiente Peligra la Alianza Fuerza del Pueblo PLD en la capital Señor, ayer le dije que a las 10 de la mañana iba a haber un encuentro, una reunión La residencia de un aliado Esa reunión se dio, señores Pero hay problemas, no se pudieron poner de acuerdo Se han agregado unos elementos que están dificultando, dificultando esa alianza Pero esa alianza tiene que darse y se va a dar en su momento oportuno Lo que ocurre es que hay candidatos que se han sobrevaluado Hay candidatos que no han podido entender que es necesaria esa alianza estratégica Entre la Fuerza del Pueblo y el PLD Otros lo han entendido Otros candidatos lo han entendido Pero parece ser que aquí en el Distrito Nacional las cosas no van bien Uno de los elementos que se ha agregado es Que Iván Lorenzo quiere ser candidato a senador por el Distrito Nacional Pero esa posición, según fuentes que me llegaron a este Ministerio del Rumor Público Es simplemente para crear un impacto Porque es fácil moverlo Y es entendible Como un senador de Elías Piñas Donde gana con 5.000 votos Quiere ser candidato a senador en el Distrito Nacional donde necesita 200.000 O sea, eso es ilógico Se sabe que en un momento dado no hay ningún tipo de inconveniente Que él diga, no, yo cedo, yo renuncio Y no hay ningún tipo de complicaciones Porque ya él dijo que no iba a ser candidato en Elías Piñas como senador O sea, que ahí no hay problema Pero, pero hay un candidato de la Fuerza del Pueblo Que es Rafael Paz Que está trancado en 20 Que quiere ser el candidato Y tienen que entender que en esta coyuntura política Las cosas tienen que ser como son Porque puede peligrar también la candidatura a la senaduría Si usted no cede Entonces, vamos a romper todo Porque yo quiero ser el candidato Así no Algo que no está pasando en Santiago Ya ahí hay casi un acuerdo Candidato a senador Lo será de la Fuerza del Pueblo Y el candidato alcalde será del PLD Que es el hijo de Monchi Fadul El diputado Fadul En Santo Domingo Este La situación se está complicando un poco Un poco Pero casi hay un acuerdo Es muy probable Casi probable Que el candidato ya anunciado por la Fuerza del Pueblo Como alcalde No sea el candidato Para hacer una negociación también en Santo Domingo Este ¿Por qué? Porque han hecho estudios, encuestas, análisis de uno y otro Y parece ser que iba a llegar a un acuerdo Por otra parte Ayer, José Tomás también se refirió a un tema Del asunto del tránsito Señores, eso es un caos Ayer se dio a conocer a través del Intran De que hay alrededor de 3 millones de motocicletas Y solamente están registradas unas 800 mil motocicletas ¿Qué ocurre? Que esas 2 millones y pico de motocicletas Transitando principalmente lo que es el Gran Santo Domingo Está produciendo la mayor cantidad de accidentes de tránsito Que se está registrando Y el gran problema es que no hay forma de cómo organizar ese tránsito ¿Por qué? Porque no hay educación vial Y el Intran, aunque quiera poner el orden El caos siempre va a insistir Ese pequeño aporte Gracias jóvenes Miren, hay un tema que quiero tratar Y es con relación nuevamente a los medicamentos O más bien al programa de alto costo Tengo entendido O más bien ayer salió la información De que el Ministro de Salud Pública Daniel Rivera dijo De que los medicamentos de alto costo Más bien el programa de alto costo Debe de ser equilibrado entre el Estado y las ARS Escuchen bien esto Que debe de haber un equilibrio Entre el Estado y las ARS O sea que las ARS En pocas palabras Deben de asumir parte Del programa de alto costo Ustedes saben que este programa Ha estado realmente En la boca de muchos Luego de las declaraciones De Carlos Pimentel Quien es el director De compras y contrataciones Luego del decir De que este es un programa De que el Estado no puede Asumirlo por el costo De 8 mil millones De pesos Y que las ARS deben de asumir Yo realmente A estas declaraciones Sobre todo del Ministro De Salud Pública Daniel Rivera El emitir estas declaraciones Señores Esto deja mucho que decir Porque el Ministro Más que nadie sabe De que si las ARS Aquí en este caso Toman Lo que es el programa De medicamentos de alto costo Y se lo pasan A ellos Ya ustedes saben La desgracia Que aquí va a pasar Con Las personas Que están esperando Sus medicamentos Personas que sufren de cáncer Personas que hay que idealizarla Personas que realmente Señores Duran hasta 8 meses Para poder recibir Un medicamento Que cuesta hasta 200 mil pesos Y 250 mil pesos Mensual Una pastilla Tiene este costo Inyecciones que van Desde 25 30, 40 mil pesos 30, 40 mil pesos Mensual Y que bolsillo Aguanta eso Que bolsillo Aguanta eso Entonces en el momento De que este programa Pase A las ARS Señores Ahí mismo quedó todo Aquí no se puede jugar Con la salud del pueblo Aquí no se puede jugar Con la salud De un segmento Tan vulnerable Un segmento Señores Que espera que el Estado Le dé el respaldo Con sus medicamentos Por lo menos Para alargarle Un poquito más La vida O es que también El ministro Daniel Rivera De salud pública Además de Carlos Pimentel Que al parecer Ha estado En el limbo Últimamente Y además no es político Él no sabe Cómo se maneja el Estado Además Del fuego Ahora mismo Que está Atravesando En compras Y contrataciones O él no sabe Lo que pasa Una familia Con un paciente De cáncer Lo destruye Emocionalmente Psicológicamente Y económicamente Entonces aquí Como un pobre Van a decirle No que ahora Es Son las ARS O sea El seguro Que usted tiene Es que va a asumir Es que va a asumir El medicamento Que usted tiene Que Que tomarse Para que su vida Pueda durar Un poquito más Y darle la tranquilidad A su familia Eso es un abuso Señores Sobre todo Con jugar Con este segmento De la población Que son los más vulnerables Personas que padecen De cáncer Señor Usted no sabe Lo que significa Esto para una familia Los recursos De donde hay que sacarlo Que a veces Hay que hipotecar La casa Vender los vehículos Para poder cubrir Los medicamentos Entonces ojalá De que esto no pase Ojalá De que estos funcionarios Que están en el Estado No vengan a desbaratar Y a dejar huérfanos A una población Señores Que necesita La intervención Del Estado De manera urgente Tener su medicamento De manera mensual Allí Y aquí no se cogen Préstamos Cada rato Entonces ¿Por qué aquí No se puede mantener Desde el Estado Garantizarle La tranquilidad Y la paz A esos pacientes De sus medicamentos De poder recibirlo A no se lo van a poner Las ARS A privatizar A ese grupo de familia Que no se le importa A este país No se le importa A los necesitados No se le importa A aquella persona Más vulnerable Porque ellos tienen Sus problemas resueltos Cuando un familiar De ellos Por ejemplo Lo diagnostican Con cáncer Se van para Miami Para Estados Unidos O por qué no Lo atienden aquí Esas principales familias Que son dueños De los bancos Aquí Que están manejando Todo el tema De todos los seguros Médicos Porque no atienden A su paciente aquí Lo inscriben En el programa De alto costo No Porque tienen Sus problemas resueltos Lo mandan para Miami Para Estados Unidos Para Europa Lo internan Seis, un año El tiempo suficiente Y lo operan allá Háganlo aquí Ah no Entonces ¿Cómo le van a pasar Un programa tan delgado Y tan fundamental A un grupo de familia Que no sabe Cuál es la necesidad Que pasan aquí Estos pacientes Porque tienen Todos sus problemas resueltos Entonces yo Tengo la esperanza De que el presidente Luis Sabinader Que es un hombre sensible Es un hombre Que tiene sentido común No le vaya a pasar Este programa A las ARS De que este grupo De funcionarios Que vienen aquí Yo no sé a qué A tirar patada voladora A la hora de tomar Una Una medida A favor de este país O de la población Yo no sé En qué que ellos piensan Entonces yo apelo De verdad A la Decisión del presidente Luis Sabinader Que yo sé que será Negativa Con relación a esto Yo espero que sí Porque si no Señor usted va a ver Toda la desesperanza Que van a pasar Ahora todas estas familias Con un familiar Diagnosticado Con cáncer Y también Que hay que realizarlo Diariamente Bueno Es todo Bueno ¿Qué pasó José Tomás? José Tomás se quedó así Después de ese comentario Es que estoy totalmente de acuerdo Con ese comentario De Lorena El programa de medicamentos De alto costo Debe ser preservado Por el Estado Porque es la única manera De llevar La mano solidaria Del Estado A las familias Que están En mayor Situación De vulnerabilidad Señora yo quiero tratar El tema Que está en el centro De la atención Pública Y es el tema Que relaciona A la diputada Del PRM Rosa Amalia Pilarte Con la red De narcotráfico Y lavado De activos Que encabezaba Su esposo Según el ministerio Público Digo según El ministerio Público Porque es El órgano Investigador Que ha acusado A Miki López Como le llaman Sus amigos Y cercanos De integrar Esta red De narcotráfico De lavado De activos Bueno pues El ministerio Público Depositó Una acusación Formal Ante La Suprema Corte De justicia Y fue Apoderado Un juez Especial Que funcionará Como juez De instrucción Porque lo hace Ante la Suprema Corte de justicia Porque la diputada Rosa Amalia Pilarte Diputada Por la Vega Goza de Privilegio De jurisdicción Y así lo establece El código Procesal Penal En su calidad De diputada De la república Por el partido Revolucionario Moderno Con ella Ya son cuatro Los diputados Del partido Revolucionario Moderno El partido En el poder Que están Vinculados A diferentes Delitos En este caso En el caso De ella Uno de los peores Delitos El delito Del narcotráfico Un crimen Organizado Ya fue depositada Esa acusación Formal En contra de ella Y según El ministerio Público Según la instancia Depositada Ella habría Movilizado Más de dos mil Millones De pesos En el Sistema financiero De la república Dominicana Señores Eso es Muchísimo Dinero Más de dos mil Millones De pesos Y a la red A la red Que encabeza Que encabezaba Su esposo Micky López Florencio Según el ministerio Público Habría Habría Introducido Al sistema Financiero Nacional Más de siete mil Millones De pesos Por mejor Que usted sea En matemáticas Le resulta Difícil Contar Tantos Cuartos Pero además De la movilización De todos esos recursos En el sistema Financiero Nacional Esa Esa familia Es Llamaba muchísimo La atención En la vega Y zonas Aledañas Por la ostentación Que hacían De todos sus bienes De carros De alta gama Carros lujosos Y dos helicópteros Que volaban Los aires Nacionales Y nadie 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 Se impactaba Ninguna autoridad Judicial Competente Ningún representante Del ministerio Público Le llamó La atención Tanto lujo Tanta ostentación El oro En el que vivía Esa familia Hasta que estalló El caso Hace unos Dos años O tres años Porque el caso Estalló justamente Fue en medio De la campaña Electoral Porque hubo Alguien Que subió Una fotografía Un video Donde aparecía El presidente De la república El hoy presidente De la república Luis Abinader En aquel momento Candidato presidencial Del partido Revolucionario Moderno Abordando Un helicóptero Uno de los dos Helicópteros Propiedad De Miki López Y eso Fue Ampliamente Debatido En los medios De comunicación El hecho Es que también Los dos hijos Dos de los hijos De la familia López Pilarte También están Vinculados A la red De narcotráfico Y lavado De activos Uno de ellos Fue regidor Por el PRM Por la Vega Y esto Y esto nos deja A nosotros Una lección Y nos Nos pone A pensar Duramente En la necesidad De fortalecer Los mecanismos De depuración De los candidatos Y de las personas Que quieren ocupar Cargos de elección Para asegurarnos De que no estén Vinculados Con actividades Reñidas Con las leyes Con el narcotráfico Porque Rosa Amalia Pilarte Pese a que Todo el mundo Sabía Que su familia Completa Estaba vinculada A estos actos Del narcotráfico Fue la diputada Más votada Por la Vega Y esa Esa es Esa es la práctica Que tenemos que eliminar Esa es la práctica Que tenemos que cortar Evitar Que el dinero sucio Que el dinero Del narcotráfico Del sicariato Y de delitos Conexos Vaya A ocupar Cargos importantes Un cargo De tanta relevancia Como una diputación En una senaduría Que es la instancia Del Congreso Nacional Donde formamos Las leyes Por las que nos regimos Gente como Rosa Amalia Pilarte Resulte culpable O no Sea liberada O no En un juicio Público Oral Y contradictorio No debe No debe Repetir En el Congreso Nacional Porque el Congreso Nacional Es un organismo Donde deben ir Las personas Más honorables Los más prístinos Los más claros Y los más comprometidos Con los intereses Nacionales El Congreso Nacional